Música Que excursio debe afrontar, como lo decía Martín Guevara en la previa, una vez más en condición de local frente a Villa Dálmine esperando la orden Hubo un jugador que se adelantó de Villa Dálmine, por lo tanto se va a volver a reiniciar Ahora todo de vuelta, vamos muchachos Tranqui, tranqui, todavía no empezó, no hay que entusiasmarse tanto, no, hay que tener paciencia Ahora si, están jugando en el Coliseo, Scursio y Dálmine, y vos lo palpitás como desde hace 8 temporadas, a través de Mirada Viverde, el favorable al conjunto de Campana La tocaban, allí para que se venga Villagra, intentando desnivelar, iba el cruce Bojan y Villagra El rebate, se da salida para la visita Vendrá la orden de Jonathan de Otto, para hacer efectivo el tiro libre Villagra y de Vicente, de Vicente, de Vicente, de Vicente Y volaba, allí Salerno Se estiraba Salerno para evitar la caída del arco Iba buscando apoyarse Y intentando avanzar Ya una falta para... El ingreso de manos, favorable a excursionistas Finalmente... No, no, tiro libre, tiro libre Tiro libre, será... La soltaba rápido de Vicente, intentando sorprender Todavía no dirá orden, muchachos Indica Jonathan de Otto Queda, entonces, de Vicente Para hacer efectivo el tiro libre Favorables excursionistas Intentando lastimar A través de la pelota parada Se ya demostró tener muy buena pegada de Vicente Y esperemos que en esta ocasión la vuelva a mostrar El tiro libre a través de Vicente Y el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! De excursionistas Vaya, se aprovechó la pelota parada Luego de la ejecutada... De estar en el centro de Vicente Y la excelente aparición Para el anticipo Para poner de ventaja excursio Y decir que esto Ahora está 1 a 0 Está ganando excursionistas Aquí en el bajo El grano 1 a 0 Se abre Villadalmine Prim y Vitale 10 y 7 El 7 y el 10 de Villadalmine Están los dos con la... Pero me parece que va a dar Prim, ¿no? Le va a dar Prim El tiro libre Y el balón que rozaba... Rosaba allí Después de Manotazo de Cajal Pero rozaba ahí En el travesaño Se da salida Para excursio Realmente nos dio un susto bárbaro Esta jugada del remate De tiro libre de Prim Que pega en el travesaño Y sale para afuera Una llamada de atención No hay que dejarse estar excursionistas A través de Fernández La cambiaba Ahí sí, interceptaba La recuperaba De Barrios para de Vicente Y viene Monzón También la soltaba para Monzón Iba en última instancia Pucha el rebote Le queda ahí el rebote ¡Gol! 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 Excursio Pasó Por un montón Pero terminó dándole Barrios Luego del rebote En Salerno Para estirar la ventaja Y decir que ahora En 37 Gana Excursio 2 a 0 2 a 0 Sobre el albine Efectivamente Lo que estábamos buscando Lo que estábamos diciendo Bueno, no hay que dejarse estar La ventaja es corta Que en un partido Bueno, que por ahí Por el momento Parece desprolijo Excursionistas en una jugada Logró Lo que estábamos esperando Que aumente la diferencia A partir, bueno Del goleador De nuestro delantero Y capitán Del goleador Marca el 2 a 0 En un partido Que está tranqui Y que de alguna manera Está haciendo Una victoria parcial De manera justa La victoria parcial Para el delantero No hay que dejarse estar La victoria parcial Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.